Gracias por mi banda que va muy bien esa noche Para mi barrio, para mi barrio Ahora si suelta la liga Esto es algo romántico Palpito mi corazón No, si te quiero bailar Al fin, no, si te veo pasar Al fin, no, si te vas a bajar Al fin, no, palpito mi corazón Al fin, no, mi corazón Pierdo la razón cuando bailas cosas doy Se te voy a hacer Palpito mi corazón Pierdo la razón cuando bailas cosas doy Se me voy a hacer balcón Hay muchas veces que deseo que me beses En la cajita que a todos se merecen El infantil tipo de numer Trabajo el tiempo Palpito, palpito Palpito, palpito, palpito Palpito, palpito Palpito mi corazón Palpito, palpito Palpito, palpito, palpito Palpito, palpito Palpito mi corazón Oh, lo manufactamos Por favor, lo camino Todo va a ver como un perro No sé, no sé, no sé, no te pongo Y ahora, el besito de las buenas noches Palpito, 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 palpito Palpito, 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 palpito mi corazón Palpito, 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 palpito mi corazón Hoy si te veo bailar, palpito, si te veo gustar Palpito, si te vas a bajar, palpito, palpito mi corazón ¡Gracias, Banda! ¡Gracias! ¡Gracias!